Y así merito con sus amigos, los alegres de Oaxaca Para producciones de audio y video, allá Y así lo baila la familia Zurita Familia Santiago Hernández Y es el ritmo del Dorito Alegre Y así lo baila la familia Hernández José la señora Magdalena y familia Allá para Azulín, Radínez y familia Santo Reyes de Pejillo San Juan Mixtepe San Pedro Mixtepe Es el Gualcoyo, Estado de México No se nao Y así lo bailan los amigos allá En el GF, Estado de México Familia Y arriba del cerro viene bajado Menao Cuídate mucho mi alma Porque vengo enojado Y así lo baila la familia Espinosa La familia Malverde Para producciones Ortiz Y así lo baila el amigo Javier Tolerio Y sus teclados Bósela amigo Dionisio Bósela, bósela, bósela La morga La morga La morga Bósela, 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 bósela Bósela, 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 bósela Bósela, 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 bósela Bósela, 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 bósela Bósela, bósela, bósela Gracias.